Y para cerrar nuestro programa, cerramos con broche de oro, con esos invitados que de verdad es una joya maravillosa tenerla aquí. Vamos a hablar de emprendimiento. Yo sé que ustedes dirán, ay Cata, este tema sí que lo hemos escuchado y dale que tú puedes y demás, pero ¿qué les parece si yo aquí realmente les doy el A, B y C de lo que ustedes deben hacer si quieren ya lanzarse al agua con su producto y tener éxito? Pues es que vengo muy bien respaldada porque les voy a presentar un influenciador mexicano que es absolutamente exitoso, en sus redes sociales con una labor muy importante y es mostrándoles a ustedes todas las herramientas necesarias para lograr ese emprendimiento como ustedes lo han soñado. Se trata de Frank Moreno aquí con nosotros. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien y todo contento de estar aquí contigo el día de hoy y de poder compartir. Pues vamos a compartir buenas recomendaciones para nuestros televidentes. Hablemos del emprendimiento, pero no hablemos de este emprendimiento así gigante, de estas marcas que ya no están muy consolidadas, sino de las personas que tenemos un sueño, un producto, un servicio y no sabemos realmente si lanzarnos. Porque es que eso da susto. Da susto. Da susto. De entrada yo te diría que lo primero que tenemos que entender es qué significa emprender y de una forma muy sencilla. Si ustedes se van al diccionario y buscan la palabra emprender significa empezar algo bueno, nuevo, empezar algo nuevo. Y bueno, empezar algo nuevo y bueno, ¿por qué no? Lo que sea. Cualquier cosa que tú quieras hacer en tu vida significa empezar algo nuevo. Eso es emprender. ¿Por qué explico esto? Porque muchas veces lo relacionamos con un negocio, con un proyecto, pero en realidad cualquier paso es. Me gusta muchísimo eso. ¿Cómo vencer el miedo que digamos que es lo más difícil? ¿O será que uno no lo vence, sino que uno va de la manito con él más bien caminando y pero hacerlo con miedo y todo? ¿O qué recomendación nos puedes dar tú? Porque sin duda siento yo que no soy experta, pero cuando uno habla con personas que están emprendiendo, cuando uno quiere emprender un proyecto, empiezan estas dudas, este es ¿será que esto sí le gusta a la gente? ¿De esto hay mucho en el mercado? Ay, pero es que mi servicio pues para qué lo hago así. Uno empieza como con ese síndrome del impostor. ¿Cómo vencer eso? Cualquier paso nuevo genera incertidumbre. Entonces yo creo que lo primero es más bien aceptar que existe un miedo al hacer algo nuevo. Es algo normal en cualquier emprendedor. Y ese paso puede ser siempre un proyecto, un negocio, pero también un cambio de ciudad, una relación, cualquier cosa que queramos empezar. Y no sea conocida para nosotros, nos va a dar miedo. Y entonces ahí es donde voy a la fórmula que siempre aplico en mi vida y siempre me ha funcionado. ¿Cuál? Cuando yo quiero hacer algo de verdad, cuando tengo un anhelo, un sueño que me genera miedo, no contar demasiado. Uno, dos y das el paso. Porque en el tres llega el arrepentimiento. Tanto análisis genera parálisis. Es verdad. Así que no ponernos a pensar tanto en tanta mente, sino hacerlo a la acción. Bueno, ¿qué consejos nos puedes dar aquí prácticos? Porque estaba muchísimo en tus redes sociales, que además lo haces de manera muy didáctica, con unos videos muy fáciles de entender y sobre todo muy motivadores para ponernos en práctica. ¿Cuál crees que son esos consejos que les podemos dar a nuestros televidentes que están empezando un negocio y quieren un poco mostrarlo, pero no saben cómo? Bueno, lo primero es empezar. Las redes, no sé, hace cuatro años que yo empecé con mis redes sociales, en mi primer video yo no sabía hablar en la cámara. No sabía ni qué decir. Me costaba mucho trabajo el hecho de yo grabarme a mí mismo y después de ponerle, boom, enter y subirlo. Por el miedo, ¿cómo te van a criticar? Y primero tus conocidos, las personas que te siguen, tus amigos, tus familiares, ¿qué van a decir? Entonces creo que el primer paso y el más importante es hacerlo, porque es cuando abrimos el universo para poder explorar a más posibilidades. El primer paso es agarra tu celular, porque la ventaja es que ahora ya podemos hacer un video de venta o de valor con el celular. Sí, es verdad. Vas a agarrar tu celular, te grabas y lo subes. Y lo subes. ¿Cómo podemos ser diferenciadores en este mar de contenido que vemos hoy en día en redes sociales? ¿Cómo podemos captar de verdad la atención de nuestro público? Porque es que también nos empezamos a cuestionar, hay tanto de esto, uno abre cualquier página, uno abre cualquier plataforma digital de estas de red social y pues hay mucho contenido. ¿Cuál crees que es la técnica o el secreto para de verdad llegar y conectar con nuestros clientes? Yo creo que el principal reto de los emprendedores es encontrar el verdadero diferenciador en su producto. Ok. Es decir, mucha gente puede salir y vender galletas ricas con chocolate adentro y todo, por ejemplo. Pero, ¿cómo vas a diferenciar tú esas galletas de las mil o millones de galletas que se están vendiendo? Y ahí es donde requiere diferenciación. ¿Qué le vas a poner? ¿Qué le vas a agregar? Y el diferenciador no nada más es el precio, porque cuando tú tienes un diferenciador real desde tu producto, entonces puedes tener un diferenciador a la hora de comunicar. Y el reto es pensar qué va a ser diferente a mi producto para poderlo comunicar. Y otra cosa. Estamos cansados de ver tanta publicidad en redes que nos dicen lo mismo, lo mismo, lo mismo con técnicas de manipulación. Eso está haciendo correcto. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Entonces, un diferenciador fuertísimo es simplemente hablar con la verdad, ser honestos, porque detrás de la pantalla eso se percibe y se nota. Y es la mejor fórmula para diferenciarte, salir de las técnicas trilladas y empezar a hablar de tu producto desde la honestidad. Con el corazón. Con el corazón y con la verdad. Mi producto te resuelve esto y el otro no te lo resuelve. Sí, qué buena recomendación y con esta reflexión de verdad que nos llegas al corazón y nos despedimos. Primero agradeciéndote por estar acá. Esta es tu casa, ven a visitarnos y cuando vayamos a México también vamos y te visitamos por allá. Y lo que sí vamos a hacer es seguirte en tus redes sociales para estar siempre muy pendientes de todo ese conocimiento que nos transmiten. Besos para todos. Sigan ustedes disfrutando de nuestra tele internacional. Y ya saben, muy juiciosos. Mañana bien puntualitos en la cita que tenemos todos los días en Ponte al Día. Chao.